¡Suscríbete al canal! ¡Dame más tiempo! Estoy dispuesta a lo que sea. ¿Alguien no le tienes que llevar por el pleno? ¿México? Claro. ¿Te vas a quitar el seguro? ¿Luz? ¿Luis? ¿Luz? ¿Como luz? Pero sin la Z. La maleta va conmigo. ¿A qué vas? ¿A México? Hablarlo te ayuda, cariño. No, no soy tu cariño, no quiero hablar, no necesito tu ayuda. Y si no te has enterado, lo único que me importa es llegar cuanto antes, ¿te vale? Me gusta tu actitud. ¿No encuentro mi cartera? Ya, ya. Seguro se me cayó en el cash. Sí, sí. ¿Vale, cariño? Te voy a pagar. Baja. ¿Me vas a llevar? Se me rompió la mano. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? No sé, una rama. Es mi novia. ¿Qué? Este cuerpo solo me trae enemigos. ¿Tú me ves gorda? Pues sí. ¿Ves? Otra. Diana. Oye. Oye. No, no. Tengo que recuperar esa masa. No. Tenemos un muerto en él. Necesito que me des todos los datos que tengas de cuenta cuando hasta el viaje. Tenemos un problema gordo. Necesito que me ayudes. Nacieron todas en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Te llevas aquí? No. Volver con las manos vacías nunca fue una opción. A little bit of rock, a little bit of rock, a little bit of rock, a little bit of rock. Pásate para acá. Ok. ¿Por qué? Porque soy mexicana. Sí. No sé qué hacer. Sí. Nos vamos a abortar. No nos vamos a abortar. No nos vamos a abortar.